No, el perro ocupa convocivo, patadar chico, convo fuerte, patadar chico. Ay, leí, no está cabrón. ¿Ya no? ¡Berry! ¡No! Torta, la vía con puro. Mira, chime, te aceleran. Oh, sí. Leí, leí. ¿Por qué ya no le importa esta pelea? ¿Cómo crees que va a parecer tú? Para poder sentir el sabor de mi lado. ¿Qué es eso? ¿Aquí? Oye, pero usted tiene que serlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo crees que se ha hecho? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay poder sobre el cop. Ahí yo le levanta. Pasó que hay que ver que hay más emo. ¡Oh! ¡Está bien! Pasó que el juez, el juez, el juez. ¿No se viene acabando? A ese juez, el juez. A Marte le cae saliendo. Como el novia es así, me cae mal. ¿Te caen mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Se parecen al asúl? No, se parecen al de la tabla. ¿No se parecen al de la tabla? No, no. Cuando se pelearon y yo le pegué una parada de carro, todos los que van a ver con la hueá. Yo no sé qué. Ahí le digo esto que le está a la madre. Yo nunca le gustaba hablar al güey, como más que... ...due un pasacán. Yo no sé si era... La maestra pasacán, a la madre los hermanos, cuando se hizo el joven con los bandolinos, se dio ahí desde la de esa, y me insultó hasta la luna, Are you playing the band and the line? No a tope, buen at the fiazroa I say yes buen, buen I don't know You are playing the band which is different Are you playing the band and the band in the band and the band That is good Are you playing the band? Yes No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El gay no sabe el resto de los que no saben cuál deberían jugar con KNP pero los que se montan en este saco igual de la guanfomota humana. Ooooo! Otra pelea! Fuerte! De hoy las peleas reñidas, weón! Uhhhh! Uhhh! 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 No, la cagaste! Uhhh! ¡Uhhh! ¡Oh! 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 ¡Clasificado! Ya Canon te toca Canon está al cinto No, no voy a jugar A ver si lo tengo acá ¿Vas a jugar con Arcade o...? Con llave tiene el Canon ¿Con un cuartón? No ¿Pero quién va a jugar? Sí, pero vas a ver a Canon Canon con tu ladrón Interesante Esta es una de las... La vela entera La vela entera ¡Caisa! ¿Tienes la ayuda de este carro o existe igual? Sí... Sí, pero existe igual Vamos con las paredes de la mejor threads A ver Ahora... Pero listo Mira el